aquí vamos vuelta como andan los parceros cumbieros consoleros preestacioneros rami cero como andan mi estimadisimo primo ahora primo aflojá con el hielo en the ring encima sabés por qué te escribí eso porque estoy haciendo lo de la viste que te pide unos pasos para que te den una insignia en steam bueno está haciendo para rellenar para subir de nivel y una de esas era creo que escribir algo en las actividades en alguien y como a vos justo decía que estaba jugando en el ender ring le puse eso y después en el chat te mandé un chat donde hay que usar un emoticono personalizado no me salió nada me pareció raro porque en el chat no me salió mensaje nada o sea nada me salió no sé si es porque yo no tengo el emoticono o algo o sea me llegó un mensaje vacío tuyo capaz que no tiene el emoticono bueno a mí me contó eso así que era lo que yo quería porque por ejemplo el otro día gané un emoticono de pingüino creo que me dieron por no sé que había un evento de steam que te daban un emoticono al azar cual vacío y me dieron un pingüin y no sé si será eso este bueno hoy te comento que no fui a la cura ahí está qué pasó el emoticono era una bombita sí un orbe de aceite pues ahí me apareció porque me pegó la vacuna me valía todo el cuerpo así que encima fui a la buena en realidad y ponen entre las 7 y 7 y 4 entra mi jefe al taller donde estoy y me pide un un transformador de microtec cuando me levanté la silla todo el dolor del cuerpo sentí como cuando tenés covid y bueno le di cosas estuve ahí un ratito 7.25 me fui la mierda le dije la avisé llamada fui a la sanatoria y no tenía un médico tenía que esperar hasta las 8 y media dice o 9 dice mejor porque hacer recorrido primero a no pero no sé en tu sanatorio como no 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 ya no había médico no acá en el sanatorio primero llega recorre los pacientes y después tipo ocho y media va a emergencia Claro, y bueno, cuando fui para esa hora, me comentaron que no hacían certificado, o sea, te cobran 1500 pesos. Hijo de puta, para eso voy nomás con el médico directamente, hacemos el certificado. Y sí, porque te cobran una consulta, ¿verdad? Sí, así que bueno. Dormí todo el día, se puede decir. ¿Y ya estás bien? Sí, ya me siento bien. A mí el único problema que tuve con la vacuna fue un dolor ahí en el brazo. Sí, en el brazo sí me dolía mucho, pero igual, eso no. Yo ya estoy acostumbrado al dolor en el brazo. Eso fue lo único que tuve, y fue con la tercera dos, y no más. La otra dos ni la sentí, cuando me pusieron la vacuna. Fíjate de ahí. Tenemos que actuar ahora. ¿Qué más cosas vos tenés? Ahí sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos podés entregarle a la quest del que hicimos ayer? ¿En dónde tenés que entregarlo? Con el Gandalf, que está en A3. A ver si vuelve. Esperá que me caiga. ¿Cuál es? Ah, ¿la primera? Ajá. Dice que yo no maté a la pizarra querida. Sí. A veces, por eso te dije ayer. Que no lo hicimos. No sé, yo ya no maté. No, en realidad no mataste nada. Yo ya tengo la reliquia. ¿No hay reliquia? ¿Desapareció? No sé, yo no voy más ahí. ¿Desapareció la reliquia? Qué lástima. Yo no me muevo de acá. Voy a mi protesta no violenta. ¿Por qué se va así? Con todo mi esquivo, esquivo. Tenía tu derecho. Tuve dos horas peleando. Murió en frente mío. Ahí va. Te hizo creer. Vos te pensabas que me vas a matar a mí. Vas a tener que hacer todo de vuelta. Lo maté. No lo mataste en realidad. Desapareció. Pero, todo sea por obtener ectoplasma. Lo chato es que no tenemos seguidores. Hay que empezar a hacer levelear. A ver esto acá. Ajá. De acá no me muevo. Ah, rebre acá. Ay, Dios. Bueno, hoy va a ser día de leveleo. Vamos a tener que hacer más perros. Yo tengo un perro acá. Si quieres llevarte. Y, pero hay que comprar dos. Por acá no me muevo. ¿Te gusta la vista? La verdad que sí. Dos horas más así. Puede ser que me mueva. Ah, rebre. Bueno, dos horas de juego así. Vale. Por cierto, ayer en la noche después de jugar, puse el nuevo cooler y no me convence. ¿No lo había puesto ya? No, había puesto la tarjeta gráfica. Ah. No alcancé para el comer. Un panel en la refrigeración líquida. Y eso te digo, seguramente voy a poner. Bueno, encima hay una de la misma marca de los cooler que yo tengo. Que es Aerocool. Que tiene todo el sistema espejado. Tiene tipo un sistema espejado en el centro. Donde hace tipo un infinito, luz infinita. Parece que... ¿Pero te entra el líquido? Sí, me recontra entra. Re espacios. Dijo que era un cacho de socotroco. Sí, esta es justamente la que me interesa. Hola, Juarelin 8. Ah, eh... Estos son magias, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un mod que se llama... Eh... Ace of Calamity. Y estas son magias que se usan. Eh, tiene luces. De agua. Bueno, fuego y una cantidad. Son como 6, 7. 7 magias. Sí, la ment... Sí, está espectacular. Le da otra cosa a la... A la historia. Sí. Y lo mismo que pasaba con ARK. O sea, con ARK... Eh... Voy a agarrar... Empecé con los mods. Le da otra cosa. Este... Ah, eso, yo, eh. Para hacer los perros. ¿Y yo qué tengo que llevar? Para allá, tío. Para allá. Yo no compro más esa porquería de risita, porque no dura en un choto. No, eso sí, no dura en un choto. Pero... Lo de los perros en la sufacción, mamá, sí. ¿Qué tengo que conseguir para eso? A ver, ya te digo ya. Estoy llegando. Necesitaríamos dos cronics, un core. Y dos... That Whisper Potion. Y bueno, 250 de Honor Token. Creo que ahí. Eso da bien. Necesitaba la cabeza, no sé qué. No, esos son los otros perros, los que yo hice. ¿Querés hacer eso? O la de la sufacción. ¿Vos cuál le llamó perros? ¿A los que son lobos o nemáticos? Sí. A los Vesna. Nah. Los que rindan son estos. Ah, bueno. Entonces hay que conseguir cabezas. Eh... Son los que más duran, porque los Vesna y el otro murieron... Palmaron los mejores. Sí, entonces sí, hay que conseguir eso ahí que están. Bueno, voy a llevar esto acá, porque vamos a tener que pelea con perros. Chirilang. Te faltó el tigre de la película del boludo que va en un barco y se bunde. Ah, no, pero tiene nombre. ¿Cómo es? La vida de pi. ¿Pero tiene nombre ese? No, ni idea. A ver, supongo que le habrá puesto un nombre. 35 días con el tigre en la misma canoa. Lo estaba por comer, el pobre tigre. El... ¿Eso es? Yo directamente... Directamente nada, porque en realidad sobrevivió porque el tigre no lo quiso morpar. ¿Y dónde tengo aquí? ¿Y tres hay acá en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el oso? Los dos osos. Ah, ¿desde esos perros son? Sí. Buena avenida es para aquí. Ahí vamos. A ver si se lleva cacho, se van a enojar. Sí, faltaría nomás que se bugue el coche. A ver, el oso está allá arriba. En los túmulos. ¿La esquina? ¿Esto no? Mira ahí. A ver si le pega. Está en D9. Ahí sí. No, a ver si le subió a nivel. ¿Quién no está a subir? Ah, no. Está a nivel 13. Por aquí. ¿Por qué está en nivel 13? Ah, este es el que pusiste en el inventario. Ah, sí. Ah, casi le pego, ¿eh? Es psicológico. Bueno, lo movieron para todo lado. Pobrecito. Bueno, pero acá te quedé, este perro feo. Oh, qué rápido lo mataron, boludo. ¿Querés que te diga algo? Eh... Creo que no lo puse en protección. Con razón están atacando por atacar. Veo. Pero ya murieron, ¿no? Sí. Sí. Ahí ya vienen. Ahí vamos, ¿eh? Comportamiento. Te dije, ¿qué pasó? Estas están protegiendo, Sparky. Sí, sí, sí. Estaban. Aparte, las puedo poner de golpe. Por la duda, si no estaban. No, sí, sí. Eso sí, los perros, sí, eso sí. Pero esto lo hice nuevo. Y... Así como estaban, los puse. No, sí. No, sí. No. No. Para que te estoy haciendo. Acá hay otro. Se lo está buscando. Se van a morir solo los locos ¿Sabes lo que falta acá? Un conejo tradicionero por la espalda ¿Había otro más, no? Sí, ahí sí que hay que ir para arriba de la montaña Ahora sí, eh Allá hay un oso, mimoso Acá hay un oso también Al lado mío está el oso De suerte no se mueve A ver, ¿dónde era que estaba el guonejo? Allá está Acá hay uno Que está viniendo Casi se ve Guarda, que me muero Guarda Que había un guonejo ahí Ahí están matando al perro ¿Qué pasó? Salí, boludo Salí de ahí Ah, este no es parque Oye, ¿qué hace el perro? Encima se quedó ahí, viste dando vueltas Y viste como loco Oye, por cierto Chau tus tigres No No Me mató la peste, boludo No sé, no es pochote No Murieron con la peste, boludo Oye, lo único de rindo es a mi perrito Que no la afecte Bien, tenemos para hacer tres de esos Nos faltan dos más Así llegó un motelitrio Bueno, y un tigre tuyo está temblando, ¿no? Es psicológico Está acá Está más en el Valhara que Uuuuh, hijoputa Está con 400 Es psicológico, ¿eh? Sí, sí, contáselo al otro tigre El otro está al lado, acá No, el otro Fantasma Por ser de amor El nombre feo tenía ¿Cómo me hicieron el mejor nombre que tenía? ¿No murió Bachelkahn? No, ayer Kahn murió Ah Bueno Bueno Que se puede esperar De un tigre que lo venció Un humano Un niño ¿Quién murió? ¿No murió Bachelkahn? ¿Quién o niño? ¿Cambió de nombre? Ah, jajaja Ah, jajaja Ay, jajaja No, ese está vivítico El hijo de su madre Eh, pues ya Por el poder de He-Man Por eso Ese sí Es buen cosa Lo que voy a hacer Es ir a crear los tres de estos Para que suban ya Para que suban ya Tan lamentablemente Como ese Tigre Tigre A ver A ver Acá está Eh, no Ahí está nada Aquí viene Acá aquí el lugar Amén No No Es No Es No 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 Qué silencio Qué silencio A ver, vamos a ver Ah, no, nada, aquí Vamos a tener que ser así Por cierto, ahora aquí estamos solo Hola, Metra KBSR ¿Cómo estás? Temprano está cenando O sea, ¿de qué país o? Ah, dice España y es retarde Ah, sí Ah, sí, España, en Mallorca No, entonces es retarde Serán las 10 o 11 ¿Qué hora hay por allá? No sé si cambiar el horario Uh, 23, 23 Ah, retarde Vale, imagina, 4 horas Ah, esto era A ver, gasta Sí, voy a tener que ir con la refrigeración líquida No quería ir porque No duran tanto Sí, no hay nada Lo que pasa es que hay Es un juego que tampoco La gente Por streamer No lo van a ver O sea Vos generalmente Te va a buscar Te va a encontrar Un Video en YouTube Nomás Para ver eso O sea Es que debe ser tedioso ver esto Ya es tedioso jugando Juega mierda Sí A nosotros nos gustan todos los juegos de ¿Cómo se dice? Supervivencia 2800 horas dice que tiene Y un amigo llega a las 8000 Hijo de su madre Tiene la vida completa ahí ¿Dónde? Yo tengo Creo que es el juego que más tengo en el juego 365 días Por ahí está Con todos los personajes Multiplica los 44 Porque ya no tengo nada Sacá la calculadora Hijo de su madre No era No sé dónde se hacen los perros Hiciste 40 Hice 3 A ver Acá no era Son como 8700 horas La verdad Una papita No jugo mal Esperá Encima Se podía hacer los gozos también Bien dicho Bien dicho Se podía Porque no sabemos A la dónde No era mi facción No La sub-facción de la mina Es una facción Es una facción que yo no tengo Porque yo no la puedo hacer Los feraligators No son Capaz no hay que tener Un servidor Nosotros acá tenemos uno personalizado Hicimos Uno propio Hay unos Perros Que se pueden Crastear Que se usan la cabeza Esto acá De los Y no te sale la receta O sea ¿Dónde es? En dotes O sea En dotes Busca la receta Del perro Y te tiene que decir La mesa O donde se creaste O menos Ahí te acordás Otra idea Para acordarme No se me ocurre Se hace en la forja Pero no me está saliendo O estoy ciego ya Capaz estás ciego Ya son mayores 50 años Apenas Entrando a la puerta A ver ¿Dónde estaba la ciudad? Un día No era Era Esta Elvencó Ajá Ah Yo no tengo permiso Ah no Es cierto Que no está Chocando Es por qué La forja El templo De la escarcha A ver Esperemos Que nadie me da Sí lo tengo Ahí sí Ah capaz Que estaba Viendo mal A ver De edad 50 años Y sí A escuchar En Ginebla No sé 28 años Uff Se me trago Todo Sí veo que Estabas caminando Por caminar Acá está Acá está Hay dos tipos Sí No Es el que yo veía Y decía No Este es el tuyo Y el Devil Bear Ojo El Devil Bear Escucha Y dice Tranquilo Tengo un jugador Que tiene 79 Se llama Horacio Y es argentino Le llaman el viejo Sí No Bueno Pero yo tengo 29 De profesión Horacio ¿No será Horacio Guaraní? Claro No sé No sé Qué estás hablando ¿Qué hija de la culpita? No sé Mirá A los jóvenes No hizo nada La vacuna Sí Pero ¿Te pusieron vacuna Por lo menos? Ah No sé O joven Ahí Ya tiene sus 30 Pico también El joven 32 ¿Cuánto tenés? No Todavía no Ah bueno Deba a tener Ah Yo Yo Recién Entrando a la puerta ¿Qué 33 De profesión? Ahí dice el chico En el chat Lo mataste Pobre chico Ah Los tuyos ¿Eh? 44 Ojalá Las ganas Que tenés Apenas No quiero decir El número Porque Me van a hincar A ver Vos mirá Sí te puedo Ya con desierto Vos mirá Tony y Jerry Y ya Sigues Ah bueno Pero el Tony y Jerry Sigue saliendo Bolio Ah no sé Yo sigo mirando El dibujito ¿Mirabas el chavo? No lo conozco No lo conozco Buenas Ni que el chavo Era Super estrellas No sé Qué está hablando ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Que me llaman Por teléfono La patrona Dale Para la próxima jugada Vamos a hacer ese ¿Se puede poner Los dos juntos? No creas Ya nada Y no Acá no No lo diga dos veces Que ya esta noche Ya lo configuro Que ya esta noche A ver, ya está Ah, mira Vamos a tener que ponerlo nomás A ver, ya está Aparte de este juego, ¿jugás otro juego más? ¿O jugaste otro juego más? ¿Del mismo estilo? ¿Qué pasa? Al Greenhead yo estoy siguiendo uno No sé si lo conocés, que es argentino también Watch and play Yo llegué a las mil y pico con ARK Me re envicie con ese también No sé si lo conocés 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 Bueno. Vale, fuera está bien. Vale. Vamos, chiquitines. Vamos, chiquitines. Sí, nosotros estamos esperando al segundo ya, al sonnos después, a ver si sale este año o no. Encima, como mostraron los trailers, es otra cosa, eh. Lo que va a hacer pasar del uno que parecía que eran todo monigote a los nuevos ahí. No, no, no. Bueno, ahora sí volvió. Ah, yo estaba hablando al pido entonces. Mentira, se estaba escuchando. Mientras hablaba con mi tío pesado. ¿Qué he contado? Ah, preparar el asado para festejar el cumpleaños. Bueno, es que yo cumplo el mismo día que mi primo. El mismo año, el mismo día, o sea, nacimos el mismo día. Capó nomás. Sí, tengo dos horas de diferencia con mi tío. Nacimos el mismo sanatorio, misma pieza, todo. Y generalmente como una familia, por eso. Pero le pegaron justo, justo. Sí. La verdad hasta ahora no conozco un caso así, pero. Encima lo que pasó fue que mi vieja iba a tener cesárea y ella iba a ser natural. Y yo nací natural antes, porque me adelanté unas horas. Y mi tía se asustó y le tuvieron que hacer cesárea, así que se cambió eso también. Es un cago de peso. Una historia parte. El nacimiento. Me gustan los roleplay. ¿Cómo qué juego? Los gobernadores. Y el nuevo gta seguro. Gta proplay de Gta seguro. Y, a ver acá. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Va, ¿qué estabas haciendo vos? Yo estaba... Debeleando los nuevos perritos. ¿Ah, ya creaste? ¿Porque te llevaste 5? No, 3, los 3 nuevos, que creé Ah, no creaste 2 para mí No, es si hay que esperar que spawnee de vuelta ¿Y no hay más perros de estos? Ah, por ejemplo, roleplay, pero en Kona, dice No, lo que pasa es que el server es creado así, más o menos, nomás Entre nosotros y... ¿Eh? Yo no hablé ¿No? ¿Qué habías dicho recién? Ah, no, que si no había más lugares de perros Sí, hay, pero estos son los más fáciles Bueno, ¿por qué hay un cocodrilo muerto gigante acá? Porque fui matando todos los lugares Ahora me estoy yendo a los escorpiones Escorpiones, escorpiones De los subseros, ¿no? Ah Ah, los escorpiones, la mina horrible Sí Me estaba cargando esto y escuché un grito en la oreja Bueno, toquen, papá Tengo que pagar un asado el sábado y el domingo por lo menos el asado de la tío Y el lunes, pero me vas a cambiar una alcalpa, bajando las dos ¿Qué? ¿Nino va a estar eso? ¿Qué? 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 Y ahí ya no camino más, juego Murió feliz comiendo asado No sé por qué me acordé que tengo que hacer el censo ¿El cuál? ¿Vos lo hiciste ya? No ¿Viste que es el censo obligatorio online? Ah, sí me lo hacen online Claro Vos tenés que entrar a la página, ahí, censo, Bob, no sé, Adam, no sé qué Y se, tiene que hacer las preguntas Lo que no entendí es que, ah, después van a pasar la gente por tu casa Y si vos ya lo hiciste online, le mostrá el código, no sé qué cosa Y ya hiciste el censo online Y si, me imagino, porque o sea, online cualquiera puede llegar a mentir los datos Y la vida real también, o sea, y frente a frente también le va a mentir No, es psicológico, eh ¿Qué carajo? ¿Vos sabés lo que tardé en encontrar la entrada a esto, no? Yo estoy matando a la reina, se podría decir No quería reencontrar el camino hasta acá Hacela que dure No sé si va a durar tanto A pelearse, aquel me está mirando peor Andá todo mi tranquilo nomás Que sueñe con los angelitos Y conmigo Ah, y soñaste con nosotros dos también Bueno, bueno, dejá de gritar, ahí está Ahí tiene el escudo súper protegido Nah, dejá de ese jugo choto ¿Cómo? Sí, este jugo choto, sí, pero el escudo Acá tenés el cócleo No, no, agarré el cosa Nah Por acá se salía, ¿no? Sí Uf, que me grita de vuelta Y ahora Ya, ellos están muertos Ah, ellos están muertos, güey Están parados Sí, sí, aparece así Después se caen al piso Ahora hay que ir a Acá, nueve, ocho O ocho, nueve Exacto ¿El orden de los factores? ¿Era el producto o no? Bueno, la pregunta depende Si yo me baño con la ropa puesta ¿O me baño después y me pongo la ropa? ¿Pero el fin es bañarte? ¿Te vas a bañar de una forma? Sí, pero saldría con la ropa mojada después Hehehehe Hehehehe Hehehe 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 a ver que da esto a mirá la porquería que digo helado boludo helado madrino pedirle un deseo ¿será de grido? ¿sí de grido? bueno no me acuerdo que otro jefe iba haciendo yo sé dónde hay uno pero no hay tele por cerca así que te jodés ¿por qué son así? no creo que hay a ver, está allá acá por el lleno viste el del oasis hay un rinoceronte el oasis donde está Mitra sí, sí, sí ahí en el medio está el rinoceronte no, mirá un rinoceronte bebé para casa hay que llevar un tele por allá entonces tenemos uno al lado donde lo hacen y donde está el cercano lleva el sac pero medio lejito está acá está el rino el ruso vestido con un traje de rino el ruso vestido con un traje de rino me encantaba la parte ¿por qué te hiciste malo? yo te quería me decepcionaste yo pensé que eras negro pensé que Spiderman era un tipo negro sí re verga ataquen los chiquitines y el final lo dejaron justo para la película de Stranger Doctor Stranger sí desde el multiverso yo pensé que iban a dejar una puerta para otra película de Spiderman no sé si sigue el bau a mí no creo que siga lo que posiblemente veo vemos seguramente es a Venom con Spiderman que ese podría ser vos sabés que me eché en falta eso yo pensé que iba a aparecer esa era la película para que aparezca pero hay un post-credito donde aparece ¿en serio? sí el bau está en un barcito aparece Darth Devil en el fin luego en este Spiderman pero no ¿tiene película o no hizo? tiene serie ah serie soy un muy buen abogado soy un muy buen abogado ese y después si no me equivoco este sí afecta más el cofre está en el medio de los dos ríos a ver bebedora de él bebedora de él ay mía ¿no? yo lo que noté con la última parte de Spiderman es como que separaban al Spiderman de lo que era Tony Stark como que volvía a la esencia ¿no? digo sí le quisieron dar una madurez al personaje y no aparte de eso es como que separaba quería sentí como si separaran a Spiderman de Marvel o sea de los Vengadores y todo eso porque viste que no ahora Sony se va a quedar con toda la plata viste viste que dejó tipo la tecnología Stark que tenía y todo lo sentí más como una separación acá hay otro creo a ver si está ¿aparecieron? ¿se apareció el de los o aparecieron? no acá hay otro jefe ¿dónde estás? ¿viste el oasis? bueno en el cruce que hay entre el desierto y el camino para ir a la ciudad sin nombre hay un un gigante de roca hay un ojito que se llama pase de la soto arenoso sí eso lo conozco hubo hombre te fuiste al creo que es un jefe porque es enorme nunca lo maté para así de curiosidad pero como no veo nada la pinta de jefe la tiene tiene una cara de malo ¿sabés cómo eres de las tortugas tipo de esas tortugas que pusieron? sí, sí ahí lo estoy viendo bueno es algo parecido supongo que de acá sacaron el modelo ¿sabés cómo se mueve el ámbito? No hubo, pero ahí está una papita, vale. Bueno, pero el jefe me trae experiencia. Ahí me estaba comentando el vago que... Que no. Ah, ¿qué? Que el Ego, el otro mod... Se pueden instalar los dos. Volvió Vesubio. Y tiene muchas mejores armas. Así que posiblemente lo instale esta noche. Que va a ser la nueva temporada. ¿Dónde está? ¿Dio algo? No veo el cofre. Una llave. Sí, el cofre me da. Joputa. Lo escondió bien, eh. ¿Y dónde está el de apuntada? Eh, eh, eh. ¿Serán esas montañas ahí locas? ¿Y esto? Carbón. No, por acá no veo cofre. No se van a abrazar el cofre. Es raro. Debería estar acá atrás de él. Salvo que lo hayamos roto. Mentira. ¿Cómo que mentira? Si no se puede romper. Sí se puede romper los cofres. Nah. De hecho me pasó varias veces con el otro que tuvimos recién. Tipo el escorpión medio loco. ¿Y este está muerto? Sí está muerto. Está contemplando el rimar. No pudimos verlo roto porque no había ningún cofre. O sea, yo miré atrás del boss. A ver si había y no había. No sé dónde estará. No sé para qué lo ocultan si hay un boss de mierda. Encima las legendarias de mierda que le dieron. Ah, ¿qué podemos ir? A ver al... ¿Cómo que se llama? No sé lo que corre ahora está el teléfono. Murcilio galvino. Pará que voy a poner uno acá cerca. Está en... D... 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 D56. ¿El que? ¿El albino? Era el albino. Sí, sí se lo sé. El de siempre, ¿no? No, por lo que veo no es el mismo albino que yo digo. ... En la red diándea mando. ¿Dónde había... No, pero vos sos un genio. A ver, al murcilago albino, bueno, no te han ido. Hay un solo murcilago albino que viene acá, que está en la ciudad. No? en la ciudad sin nombre encima te dije D5-6 si, pero este no es el murciélago urbino a ver si nos da no, no, dios, hijo de puta ¿qué pasa? la lanza para respirar abajo del mar acá tiene el verdadero el único increíble albino este es el que te da ah, no, si, pero yo digo para subir de nivel ¿necesitabas una cosa para llevarla ahí? no para matar al bicho tenes que matarlo ¿no había que llevar un báculo o algo por el estilo? para seguir la historia, si ah, bien, teletransportate, hijo de puta ven acá insertaría el bastón para seguir la historia mmm, insertamelo ¿no lo picaste? no qué raro ¿dónde era que había perros? creo que había por este camino en realidad sí, claro, ahí sí, claro, ahí ¿dónde estaba el oso? ¿dónde estaba el oso? a ver, pará, ¿dónde era que estaba? eh, había perros creo que era en el camino cerca del río este que está en en C9 ¿viste que tipo todo un río? que va hacia el bueno, en esa había una cantidad de perros no me acuerdo porque hice todo el recorrido dale pégame, a ver dale, pégame, va ahí como me ahí está pariste a ver a la pelotuda ¿qué viene a hacer acá? estoy buscando perros ah, ¿sabes dónde hay un jefe? ¿qué dije? ¿este tenemos que agarrarlo? ah, acá hay una tipo... no sé si es mazmorra o qué onda veníte para... C entre A, B B, C, 10 B, C, 10 B, C, 10 B, C, este acá hay esqueleto pero nunca entré ya ve, no es nada pero bueno mira, acá tenemos un jefe también B, C, 10 B, C, 10 si, este es el otro que yo te dije el jefe que vos dijiste ahora que está recién acá este ya lo tenía marcado porque viene por el camino este bueno, acá hay un jefe que ven no 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 Ah, que hay un duro. Dar un puñetazo, jajaja. No, 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 no. No, no, no. Sabes que lo divino no funciona con esta esqueletra. No, no, porque es cosa. Es del Vanilla. Bueno. ¿El cofre? Está destruido. Ah, bien. Me llevo las otras cosas. Pero no hay nada importante acá. Consuelo, mi amor, por vos. No hay nada. 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 Hola Sr. Jeje. ah mira que lo matan, había alguien ¿a quién? a alguien, aquí está el nació sin nombre si se acerca de ahí, te sale una cinemática, no sé qué acá está el cofre furia de brujar el negro, ¿por qué? si te acercaste sabe cómo lo mataron a alguien mirá acá aprende a estrechar la mano en este libro me gusta que la minita que está saltando diciendo ah te maté no sé dónde está el libro ahí arriba ahí donde tiré el fuego, arriba en la orilla en la orilla ahí está el fuego, ¿lo ves al fuego? sí, 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 sí oh qué cantidad de perros pero el otro lado, ¿eh? nosotros damos el otro lado del río listo, ya crece, oh qué cantidad de perros ahí está el río, ¿arriba? ahí por el caminito, sí ahora que quiero ir de acá ya que subí, allá hay perros le hablo la pared yo, ¿viste? que confía mejor la verdad que sí la otra la otra no se puede no, no se puede no se puede no se puede no se puede ¿como hicimos munición? ah, jodeme que lo puse a craftear y me olvidé de agarrarlo de la mesa ven acá, espadazo wey ay, te muero, coja un plato, ¿no? bien, está muerto al lado ¿qué pasó? ese es el animal, ¿para qué le tiran? pobrecito por daño nada más ¿no le vas a sacar la cabeza a esto? ya tenemos los tres o va a matar más voy a atacar a alguien cagón no es un director hay un director corré porque hay otro también hay tres uy, te muero ¡Vamos allá! Ahora sí tenemos de sobre Hacía falta correr tanto ¿Puedo las dudas? ¿Ven acá? ¿Dónde está el teleport? Acá arriba había uno Cerca del mago La voy a volver a matar ¿Dónde está el rival? ¿Qué? 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 Déjamos un trazo Decí que tengo la mochila porque tengo una guasea de cosas. Decí que yo no. ¿Por qué sos así? Yo que te estimo mucho. Yo no. Oh, tormenta de arena. Por cierto, ahora que estamos solos, los mujeres en camino. Estaba buscando munición. Me dejaste solo. ¿Dónde estás? No, en ningún lado. No estoy volviendo nada más. Voy a querer agachar torres. A eso voy. A ver, acá está. Voy a hacer cinco perros. Seguimos. Seguimos. Ahí está. Listo, munición recargada. Tomá, 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 tomá. Eso es así. ¿A quién se le compraba los refail kills que me dijiste? A la elfa que está en el hall de las facciones. Tiene que llevar, lo dice al T-Coin. Ok. Bueno, nuestra golfa es, digo, la elfa. No, te cuide el pato. En el hall de las facciones te dije. Ah, ¿este no? No. ¿Este no es el hall de la facción de los elfa? No. El hall de la facción están todas las facciones. Ah, de las facciones. Ahora sí, vamos a tenerlo súper perro. Me extraño mi cabra de doble asalto. Torrente. Me hace gracia el nombre de Torrente, ¿no? Sí, bueno. Me podían poner otra cosa. Y es como cosa. En The Witcher. Sardinilla. El torrente me hace acordar al viejo boludo de la película. No, me caes. Pierde todo. Pierde todas las heridas. Pierde todas las heridas. No sé si arreglaron o sigue todavía. Tiene un... Un buffo ese. Que no te hacen daño. Cuando vos te subís, te montás y te desmontás de lado. Ah, ya lo arreglaron. Porque me cagaron matando de arriba del pozo y abajo. Tiene que ser en el momento cuando te subís. En el momento que te subís, te bajás. En la animación. No te hacen daño. Se puso a subir y bajar. Ese truquito que solo en 3-3 te lo van a dar. No, pero aquí no hay pelotú que se pasa 3 horas subiéndose y bajando. Dejándose pegar para ver el buffo. Y bueno, es así. O sea, no es que te dan buffo. Sino que no... No te hacen daño. En el momento que te subís, bajás la... Pero bueno, en realidad no hace nada. Es para evitar un ataque. Te bajás el cose y evitar un ataque. Obviamente después de subir. Tiene que tener más o menos calculado porque... Dije, me imagino el tiempo en su casa. A ver, me voy a sentar 3 horas dentro de un ring. A ver que buffo descubre. Listo, ya compré. Bueno, con estas leas. Con estas leas, ¿no? Y ya está. Ya, siempre hay uno que se queda bajo la tierra. Es psicológico. Cagando a la forma así. Encima le ocupaste el lugar a Sparky, ahora va a explotar todo el juego cuando Sparky vuelva a su lugar. No, no, pero muevelo y metelo en el nuevo lugar. Igual esta noche capaz que explote todo. ¿Por qué va a faltar toda esta noche? Bueno, Italia lo probó. ¿Mot? No, mi hechizo. ¿Qué pasa? Puse la hechizo en el ladero. ¿Por qué cabeza de nariz de piedra rey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Creo que está afuera. No sé si está afuera o lo puse en los cofres porque quería ser el... El más copado. El más copado. Ejejeje. Ejejeje. Sí, llévalo nomás. Ejejeje. Pero con los otros tenemos que agarrar y buscar todas las... Las gemas. No, pero ¿dónde te depora adentro? ¿Tiene alguien? No sé si se activa el jeje. A ver, yo te digo. Creo que hace falta la... Sí, por eso. Si estaba el circulito eso. Y tiene que hacer la animación todo de después. Del aura ese que está ahí. Para obtener el logro. La buena es que ya tenemos teléfonas adentro y no hay que pasar por toda la puerta. Sí, no sé. Voy a hacer algo que quiero hacer hace mucho. Porque él no se puede. Qué inventario me lo has hecho. No se le puede pegar al dragón. Increíble. Hay un mundo transparente. ¿A quién? Al dragón no se le puede pegar. ¿Qué sale? No, el dragón está ahí porque está nada más creo. Lo sacaron de Minecraft y lo pusieron a la vuelta. Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos en esta última media hora? ¿En esta última media hora? Amarnos mutuamente. Sí. Me voy a hacer el de nuevo. Ah, regresé. Jajajaja. Allí. Allí. Seguimos en abajo. ¡Suscríbete! Podríamos empezar ahí a levelear a los otros perros. ¿Y por ahí jefe de activo? Porque creo que no respawn ni a Neuron. El... Resulta que estalla el cocodrilo. Vamos por aquí. Vamos vos y vamos vos. Ahora, le pongo el comportamiento. Combate, protege. ¿Son tres? Sí, son tres. Voy a cambiar el nombre de Sparky y voy a poner... Curly Larrino. Jeje. Bueno, vamos a llevar estas tres. No, no. No, no. hacía eso, hacía todos los jefes y después volvían a hacerlo de vuelta con los timons el coco está hehehe ahora con la araña, la que te engañas hay otra araña también está el tigre blanco también ah, también mirad a qué le pasó tiene que acercarme cuando está acercada ahí empieza a jugar, anda bien ahí vamos a ver la otra araña la que te engañas jajaja ¿dónde? esa está pumba ehm, tenemos que ir a n4 y va a morir este caminita y va a morir este caminita al costado del mundo no 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 Acá hay otra araña, acá hay otra araña más. Pero decídmelo antes. ¿Pero para qué te vas boludo? Me está pelo estudiando ahí. Mirá, salió de nuevo. Me encanta cuando te vas acercando y está vivo todo. Y mágicamente cae muerto de vuelta. No señor Star. Matalo, araña fea. Pegale un tiro para que cuente la experiencia. Lo único que decí, no sé dónde está acá el cofre. ¿Lo necesitamos? No. Bueno, entonces. A ver si hay otra araña. Antes de irme. No me acuerdo si había otra. Estaba esperando a que te vaya para decirte. No, bloqueo o no. Por cierto, no te vayas. Voy a ponértelo por acá cerca. ¿Más allá dónde estás? Estabas volviendo. Pasé por al lado techo. ¿Por qué estás? Creo que te estimo muy mucho. Vamos a ponerlo por acá. Vale. Y ahora te vas. Ahora vamos por los Scorpions. Sub cero. Vamos a ponerlo por acá. No, asesino Y ahora te vas Por cierto, yo pensé que el Elden me iba a andar medio en medio Porque viste que el requisito mínimo es una 1060 Si No, el gráfico es alto, me anda 60 FPS el clavo Espectacular La verdad que está muy bien el Team Show En realidad está malísimo Se la habían quejado mucho En PC se la habían quejado mucho porque no... Andaba más o menos Después sacaron un par de parts Igualmente es el mismo motor de juego que lo vienen usando hace 20 años La verdad que sí, y se ve bien Sí, sí, se ve bien ¿Cuál de las dos versiones compraste? ¿El estándar, hermano? Se va a comprar el Definitivo ¿Y qué trae el Definitivo? No me acuerdo Sí, un robot Pero se me iba como 8 loot Por eso no compré todavía ¿Tiene que traer un androide que me tire la goma? O bueno Para que me valga la pena Jajaja Y ahora te vas ¿Nora? Un K9 El K9 El K9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 9 9 9 ¿Qué están haciendo? Tienen que acercarte. A ver si te dice cerquita. Bueno. Mira a ti, ¿qué está acá haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá, ¿no? De hecho este es el teleport de pirata. Y ahora te ves. Debería estar acá abajo. ¿Qué gato? El gato blanco. El tigre blanco. ¿Dónde estamos? ¿No estamos por ese bioma? No. Le erraste el teleport. Yo le había puesto uno cerca. Es el teleport que está en... GH... 8-7. Ese es otro gato. Ya sé cuál es el que vos decís. Pero no estaba ahí. Allá hay... El otro que vos estabas diciendo... Eh... Estamos acá. Donde dice el cruce. Exactamente. ¿Ese? Sí, ese. No es el truco. Ese es como una salganta. Ehhh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la estación del cruce! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Se ven acá de arriba! ¡Suscríbete! No, pero arriba, arriba, viste que hay tipo Un jaguar Mira, me alestaba En vez de jugar con nosotros Bueno, vos te acordabas, siguiendo esa caminada ¿No es acá arriba? Me parece que era ahí arriba Era tipo entre dos Era tipo un río seco Exactamente, algo así Y ahora te vas Un jaguarcito Bien, descanso el mensajero Soy el mensajero de Dios ¿Y Tigrito? No, no me grite Era para que te río Te parece que grita, ¿no? ¿Cómo te llamas vos? Yo Conejito ¿Y vos? Yo Tigrito No, no me grites Yo no conozco el mensajero Y bueno, era así ¡Suscríbete al canal! La oscuridad Salvo que está allá abajo en la... ¿Cómo se llama esto? Retiro el grumete Me lo había encontrado ¿Las cataratas secas no era? No sé ni dónde está eso Yo lo tengo marcado Ah, entonces no ¿Uno por acá? Si viera por lo menos Acá hay una zanja, pero no creo que sea Si, si Vení para la zanja ¿Para dónde estoy yo? Bueno Acá está ¿Para qué? No 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 Una papita Bien, Sparky ya es nivel 20 de vuelta Voy a poner uno acá cerca, cerca de la plaza Y ahora Ahora vamos al reino Ay, qué dolor, qué pena ¿Está en el mundo Albertito o no? Ah, capaz que hoy daba la pelea contra la inflación ¿Pero eso va a empezar la guerra? Y la única inflación que voy a bajar yo es la de la panza, me voy a morir de ámbito Ya está llorando Si le llamo así Era pa' que te riemos Jajajajaja Yo también, conejito choto Me muero, pared de pecho Jajajaja Ah, puede conejito No, 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 no Ah, vos sabés que vi el video ese de Nguanchan, que volví el otro día, y el vago sigue jugando todavía. Si, si. No crea contenido, dijo, porque ya no hay más contenido que hacer. Si, no, por eso. Dios, sacame el ruino de encima, ahí trajo. Pasa que es muy raro, o sea, te tiene que costar mucho el arco para hacer, es bueno. Yo, por ejemplo, si hubiese jugado a servidores oficiales y ya termina Arc 1, termino Genesis 2 y no juego más. A esperar a Arc 2. Si, le parece que perder todo lo que estuviste laburando, no sé. Es que lo va a perder igual. O sea, lo va a perder ahora o dentro de un año cuando cierre. Si, pero en mi caso tenemos nosotros, podemos acceder cuando queramos. O sea, no spoilea la estructura ni nada por el estilo. No, claro, por eso. Pero yo te digo el oficial. Si. Si. El oficial me dicen que ya termina, dejo que se empudra todo. O de último regalo los dinos a alguien que siga jugando. Y bueno, es que se termina, se termina. O sea, no van a hacer más eventos el año que viene. No, si, ya sé, pero ya viene el final. Ya viene el final de Arc 1, o sea. Anunciaron a Arc 2, olvídate. Yo estoy en el grandote, eh. Estás cerca del oasis. Ah. Andes, fue. Acá ya me había ido. No, que traidor. ¿Vieron, perrito? El parque, así te abandona. ¿Cuál grandote dijiste? El de roca, bueno, el que está en el pasaje. Ah, claro. A ver, venimos. Le voy a sacar la mitad de carne a uno y le voy a poner la carne al otro. Porque el otro no tiene nada. Pobre Sorgherkampet. Me lo dieron con mierda. ¿Para ese hay copia? No, acá no hay copia. No será el mismo el copia. ¿En cuál? El bicho. No te dará directamente el ítem. Me dio una, ¿sabes? Bueno, entonces no sé. El que quiero ver es si anuncian, o sea, si muestran algo ahora en abril del survival que va a ser Breeze. A ver si sacan con temática de Warcraft o no. ¿Viste que anunció un survival? Sí. Sí. Qué poca fe le tengo. Bueno, ahora que vamos, al de las espadas allá arriba. Yo creo que ya estaríamos ya, eh. ¿Y los tuyos a nivel 20 ya? Son las... Falta tres minutos para cosas. Ah, bueno. Tico. Tico. Tico por hoy. 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 Listo, acomodado. Que acomodado que son. Ahora ir a la cama, asesina. Que nos vemos todos dos veces. Ahora me voy a poner acá enfrente de la puerta. Bueno. Día provechoso. Obtuvimos un seguidor más. Un saludo para MetracBSDR. Que está haciendo Noni. Fatal error. Ah. Bien. Y seguramente a mí también me va a hacer lo mismo para que me desconecte. Así que bueno. Hasta la próxima.